Aquí está el primer niño. Observe mientras el personal de salud lleva a cabo el examen y decida si el niño tiene rigidez de nuca. Anote su respuesta. ¿Qué decidió? ¿Tiene este niño rigidez de nuca? Aquí está el segundo niño. Decida si el niño tiene rigidez de nuca. ¿Qué decidió? ¿Tiene este niño rigidez de nuca? Anote su respuesta. Aquí está el tercer niño. Vestida si el niño tiene rigidez de nuca. Vestida si el niño tiene rigidez de nuca. ¿Qué decidió? Anote su evaluación. Aquí está el cuarto niño. Decida si el niño tiene rigidez de nuca. ¿Qué decidió? Anote su evaluación.